Música Yo creo que es inaugurar un instituto para el aprendizaje del lenguaje como existe el instituto confuso en el caso de China para Corea y para nosotros muy importante para poder facilitar la comunicación entre dos países el lenguaje es una cosa determinante sabemos que en la historia sí por lo tanto yo creo que todo el esfuerzo que hagamos en ese sentido y yo felicito este convenio que se ha hecho entre la Universidad de Diego Portales y el gobierno coreano a través del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo que va a permitir tener este instituto me hubiera gustado que hubiera sido Chile el primero en América Latina ahora no somos primero en esta materia siempre en nuestras relaciones con Corea hemos estado siempre en la primera línea y ya existen otros países como en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú bueno, pero más tarde que nunca yo creo que es muy importante ya no solo profundizar nuestras relaciones económicas nuestras relaciones políticas sino que también nuestras relaciones culturales y para estrechar nuestras relaciones culturales y el intercambio yo creo que debe haber entre el mundo académico el mundo del estudio es muy importante el idioma es el instituto oficial que se establece primero en Chile para enseñar el idioma coreano y también para difundir la cultura coreana en Chile este año ya estamos celebrando las bodas de oro en las relaciones diplomáticas entre Chile y Corea y marcando medio siglo de las relaciones ya estamos enfocando en las relaciones culturales entre dos países es el primer instituto patrocinado por el gobierno coreano para lo que es la difusión de la cultura coreana y la enseñanza del idioma coreano y creo que además responde muy bien a lo que son el desarrollo del vínculo de Chile y Corea durante los últimos 50 años y se celebra con esta llegada y que además va a ampliar lo que es las oportunidades para un número creciente de jóvenes chilenos que están cada vez aumentando su interés tanto en la cultura pop coreana como en ir a estudiar sus posgrados en Corea, ¿no es cierto? etc. así que celebramos en la Universidad de Bogotá el poder ser nuestra plataforma poder de ampliación y profundización de los lazos entre chilenos y coreanos nosotros principalmente vamos a enfocar en la enseñanza de idioma coreano pero nosotros también estamos planeando o tener seminarios o también actividades culturales como concurso de hablar coreano o una danza, cosas así entonces este instituto no solamente va a quedar como un instituto de la enseñanza de idioma nosotros vamos a desarrollar a un instituto que incorpora todas las actividades culturales y para que lleguen a un centro de estudios coreanos pues gracias 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 por ver el video.